Para tal, tío ¿Eh? ¿Se ha abierto sola o la has abierto tú? Vale Va, pues vamos con los ¿Qué me quiere hacer? ¿Cómo? No sé qué me quiere hacer ¿Quién? El médico ¡Eh, se escapa! Ah, no Abre, abre Sí, 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 sí Ah, no, vale No, 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 no ¿Le acompañamos o lo que hacemos? Eh, sí Sí, porque va con ¿A dónde me está llevando? Entiendo Porque este Sí, sí, sí En la sala de siempre Vale Vale, yo sigo Al doc O al gerente La verdad es que no me he dado cuenta muy bien de lo que es Gerente Se escapa uno Creo que me he quedado solo con el gerente Ha batido Me está haciendo chequeos médicos Vale, abre Vale, vale Le tienes que abrir él Sí, ahí es donde se tiene que meter él Se ha montajeado ya Sí Me había metido a una sala alcolchada Por un momento me he quedado tipo Pero si yo no estoy loca Solo quiero que experimenten conmigo Estando solo yo no puedo ir Sí No entiendo Sí ¿Es español? ¿Es español? ¿Es español? Quiero volver He hecho ¡Eh! ¡Eh! No, 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 no lo mates No, no, no lo mates No, no, le he hecho para que vaya para adelante Esta te la conoces bien No es igual Vale ¿Ustedes están en equipos? Sí Sector 2 Nosotros estamos en el sector 2 Escaneando Escaneando Operación abortada Prociente detectado Iniciando un scan ¿Ustedes están en equipos? Escaneando Vale Eloy Dime Voy yo para allá Vale Como un taquito Ah, por cierto Ya he encontrado El que vende las armas Y que por aquí no era ¡Ay, no! Mal momento Mal momento Me has visto morir A las puertas Iba a ir a avisaros Después Ahora a las 7 ¿Queréis entrar a la ropa? Que así Avanzo un poquito Haciendo vacas y cosas ¿Eh? Y a ver si encontramos Una joya Una joya por ti, cabrón Y a ver si encontramos El niño No, pero es este El niño ¿Eh? El niño No, pero hay que encontrarle Ya Lo dijo ella Tampoco Es que estaban aquí Antes, tío Los otros Nos han empezado a disparar Y no Coño Ha muerto gente Aquí a la derecha Ay, Dios Vale, vale Me adelanto Me adelanto Me adelanto La luz está encendida Está apagada Hay unos cuantos Se han ido Para adelante Para adelante Y en la derecha Se van a encender la luz No, ese no era Es que habrá disparado al gerente Sin querer Ah, vale No es malo que aquí no puedo matarlo Si no, ya hubiese muerto Un poco Como 15 veces hubiese muerto En práctico Necesitamos ya sala de control Sí Vale Vamos a sala Vamos a sala Esto está controlado Hay compañeros Vale He escuchado una explosión Aquí Dos Me he cargado uno Vale, dos muertos Vamos, qué golpe me he hecho No, yo me he cargado uno Sí Ah, pues me ha puesto a mí los dos kilos Ah, no, no Pues el primero Lo he matado yo Ah, no, estoy muerto ¿Dónde, dónde? ¿Qué pasó? En nuestra sala No mames Aguéntale Aguántale, güey No sé quién coño puede atraparle Pero, joder Me gustaría poder hacer eso Ah Ese es mi problema Que mi leche es Infectados también Creo que voy a ir a ayudar Eloy ¿Cómo que infectados? Estamos jodidos No me jodas Uno ha muerto Uno ha muerto aquí Sí, ya lo sé Pero voy a ir Va, va, va Venga, Doc Ven conmigo, guapo Ven para acá Preciosura ¿Qué coño? Ven, guapo Cuidado No, tío Que hay un puto zombie aquí Haciéndome spunking ¿Cómo? Ay, que es un SCP Claro Claro Mátalo, mátalo Ya está El Doc Muerte Está por aquí Creo que te lo has encontrado ¿No? De cara No, no, no Pero ven para acá Pero ven para acá Ah, vale Para acá Para acá Mierda Todavía no tengo la Me faltan puntos Fuck Me he cargado el SCP-049-2 Vale Escúchame Gafas 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 ya Quien quiera vivir al menos Hay una infección Jaleal Me va acá Me va acá Te esquivo, te esquivo Leo tu derecho Mejor soy un infectado Corre La puerta está rota Ah, fuck ¿La puerta está rota? Sí Me ha salido rota No sé por qué De repente estaba rota Porque Kumi ha evolucionado Doctor, muerto Disparale Disparale Disparale, coño Muerto Vale Lobo, perro, perro Guau Pero otro más Susto, miedo Lo que hace guau Guau Cha, cha, cha Cha Muerte Corre, corre No A ver Ahora no pasa nada No, no No se le hace una puta mierda A base de tiros ¡Ah, infectado! Vale Otro muerto Se nos están colando Por todos lados Aparte Yo estoy Eso sí Yo estoy A punto de subir De nivel de operativo Yo soy operativo De principal Y ahora estoy Segunda ¡Me he matado! Yo soy de élite Yo estoy casi de élite Yo estoy llegando a la élite Mierda Creo que han entrado Los insurgentes de caos Eh Ha infectado Mierda Celeblo 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 Oye 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 Doc 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 Los dos estamos Para matar gente Hija puta Tres Pero no habrás Hijo de puta No habrás Se despejó Que no lo sabía Sigan disparando ¡No! ¡Corre! ¡Corre la puta puta! ¡He abierto, he abierto! ¡He abierto, he abierto! ¡No! ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Cierra tu puerta! ¡Corre! ¡Vole! ¡Vole! ¡Puff! ¡Se ha cerrado! ¡Se ha cerrado! ¡Hay insurgencia! ¡Fora esto! ¡Se joden putas! ¡Que pesados sois! ¡Puta madre! ¡Ayuda! ¡No puedo moverme! ¡No! ¡Detrás! 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 Yo estaba escribiendo Es por lo que no me gusta el... 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 el roleplay escrito Porque no me da tiempo ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Déjalo! ¡No! ¡Porque nos tienes que atacar a nosotros! ¡Hijo de puta! ¡Nos atacaste a los otros! ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Muerto! No, 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 que hay unos cuantos Creo que el doctor muerte va con el caos ¡Ay, no! ¡Gafas, gafas, gafas! ¡Hola, Luisito! ¡Hola, patata! ¡Ay, Dios! Porque está el 173 ¿Me has acabado? ¿Mientras no le vienes a la cara? Creo que está bien Sí, no, pero con las gafas te evitas problemas, por si acaso Vale, estoy contigo ¡Ponme! ¡Derecha, derecha! Vale, sí ¿Muerto? No, pero tienen que estar en la mierda Deberíamos tener una pistola y una arma principal, tío ¡Hola, chicos! ¡Halo, halo! ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah! ¡Y yo! ¡Soy fríen! ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Time! ¡Voy, ven, 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 ven! ¡Estoy detrás tuyo! ¿Qué? ¡Entra! Eh... Vale, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Ya lo sabemos! Lleva a media hora ahí Lleva ahí desde el principio Ah, se va a quedar, ¿no? Sí, 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 sí Se llama Toby Oh, espérate, ¿puedo mutarlo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, no, no, no! ¡No se puede, no, no! Claro, a ver, por poder puedes ¡Ay, ay, ay! ¡Mi pena! Pero sabiendo lo que... 49 Yo voy, espera Ahora voy Déjame que llegue Eh... ¡Eh! ¡Entran! ¡Entran insurgencias! Insurgencias Ya lo siento, chicos No me he acordado que tenía evento hoy ¿Eh? Y no estoy con ganas de ver el evento Nada, nada ¿Qué evento? Un evento de Monster Hunter Ah ¿Tú tienes Monster Hunter? No, pero de... Eh, no, pero me gusta Ah Sí, izquierda Apunten Vale, ahí está Ah, está en la mierda Chicos, recordad que meses Hacen memoria No estoy yo con ganas Vale, de muchas cosas Ahora mismo tenemos Eh... De lo que hay ganas Es de que... Los agentes del caos ¿Qué pasa? No, le digo a ellos Que necesito desconectar de... De tal y esto me ayuda a desconectar Me hace estar pendiente En rol Entre comillas ¿Qué? Detrás de una caja hay uno, tío ¡Ay, Dios! Adiós No, no El problema Se ha escapado 173 ¿Otra vez? Espérate 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 ¿Dónde está? ¿Se ha quedado tres? O sea, en cuanto salgas, literalmente lo vas a ver Vale, está volviendo a su sala solo, creo Bueno, no puedo, todavía no tengo la idea de eso Ha reventado la sala, repito, ha reventado la sala ¿Qué sala ha reventado? No puedo entrar Vale, creo que está volviendo Tengo un problema Tengo un problema, me he quedado encerrado Ya lo sé Bueno, pues me suicido Tengo un problema Tengo el beta Vale, el 173 es si le miras a los ojos Sí, pero aparte de eso Aparte de eso, con las gafas puedes mirarle y no pasa nada Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema